Pues antes de empezar la clase de hoy, nada más vamos a repasar, recibir las tareas de todos y pues bueno, todavía no las he revisado, no las he calificado, pues bueno, les aviso que ya me llegan. Entonces, pues nada más, por favor, cuando las manden, vean que el correo al que las mandan es bicastellanos, porque mi otro correo es el que tengo en el celular, pero ese no, realmente casi no lo uso. El que utilizo es uno institucional, es bicastellanos, arroba, seatea. Entonces. Yo se lo mandé al que nos manda todo de las clases. Sí, ese está bien. De hecho, ese es el que vi que tú me mandaste, pero creo que Larissa y Efraín me lo mandaron a los otros. Entonces, no hay problema, yo lo reenví a mi otro correo, nada más traten de ver que sea ese correo. Y bueno, antes de empezar, pues vamos a repasar un poco lo que vimos ayer. Obe, ¿te acuerdas más o menos qué fueron los temas que vimos ayer? Lo de la clasificación de los seres vivos, los reinos, todo eso. De la clasificación de los seres vivos. ¿Y te acuerdas que había un mapa conceptual y nosotros íbamos viendo por partes? ¿Te acuerdas más o menos cómo se dividían los organismos? Los cinco reinos que hay, ¿no? Todavía no llegamos por allá, pero es algo mucho más sencillo. Por ejemplo, los organizamos de acuerdo a su número de células, ¿te acuerdas? Si son de una sola célula, si son de muchas, ¿te acuerdas cómo se llamaban? Celulares. Sí, muy bien, pero hay celulares. Era fácil, disculpe. ¿Y cuando son muchas células, se traen? Floricelular, ¿no? Exactamente. Ahora, Larissa, ¿te acuerdas, por ejemplo, en el caso de los que son pluricelulares, cómo era la división? Se me congela mucho la pantalla de Larissa. No sé por qué. A lo mejor es el internet. Pero, ¿te acuerdas, bueno, cómo estaba dividido ese mapa conceptual? ¿Cómo se quedó Larissa? Es internet. No. Está revisando sus apuntes. No, no tengo apuntes. Muy mal. No lo apunté. Bueno, los dividimos por los que tienen órganos y los que no tienen órganos. ¿Te acuerdas? Y, bueno, los organismos que tienen órganos, pues ya los dividíamos, por ejemplo, en los principales, que son los que tenemos. Las hadas, los mamíferos, los peces, los antrópodos. Y ya los que no tenían órganos, pues eran organismos que eran un poco más sencillos en su conformación. Entonces, a grandes ratos en esa presentación, vimos, pues, cómo se dividen los organismos. Ahora sí que por su composición de células y por cómo están constituidos. Si tienen órganos, si tienen tejidos, si no los tienen. Es algo así como que muy somero y bastante general. Entonces, ya hoy lo que vamos a ver, que es el tema 2, pues ya vamos a entrar con lo que es la célula. La célula, pues ustedes saben que es la unidad estructural que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y realmente, aunque nosotros somos pluricelulares, o sea, estamos formados de muchas células, cada una de nuestras células, pues, está especializada en algo. Si, por ejemplo, es una célula de la piel, es una célula del cerebro, es una célula del hígado, del estómago, cada una realiza funciones diferentes, pero su principal función es ser estructural, o sea, formar tejidos y esos tejidos formar órganos y los órganos sistemas, así como los niveles de organización. Entonces, les voy a compartir ahora en la pantalla la presentación. Es una presentación acerca de la célula y sus partes. Las partes de una célula se les conoce como organelos. Y se les llama organelos porque, pues, bueno, hacen exactamente la misma función que un órgano dentro de un organismo. Pero tienen el detalle de que, pues, bueno, obviamente trabajan a nivel celular. Y aunque se parecen a muchos órganos, tienen cosas diferentes. Entonces, es una presentación un poco larga, pero pues voy a tratar de ir lo más rápido que pueda para que no perdamos mucho tiempo. No sé si ya alcanzan a mirar. Sí. Ok. Entonces, para aprender cómo funciona exactamente la célula y sus organelos, realmente lo único que tenemos que hacer es compararlos con partes de nuestro cuerpo, porque realmente una célula es como si fuera un organismo, por ejemplo. Entonces, tiene su propio cerebro, que es el que lo controla todo. Tiene igual algo muy semejante a la piel, que es lo que la protege. Y tiene otros organelos que, por ejemplo, hacen la función de un sistema digestivo o de un sistema excretor. Entonces, nada más es ver exactamente cuál es la función de cada organelo para que lo podamos comparar. Entonces, por ejemplo, ahora sí que la primera estructura con la que nosotros nos encontramos en una célula es la membrana plasmática o célula, que realmente vendría siendo la comparación con el sistema tegumentario de una célula. Porque es lo que la protege y la va a recubrir de todo lo que está en el exterior. Y también le permite intercambiar cierta información con el exterior. Entonces, ¿puedes leer, Larisa? Sí, la membrana celular o plasmática. Protege la célula, permite el intercambio de materiales entre el citoplasma y el exterior. Así es. Esa palabra de citoplasma, lo único que se refiere es el interior de la célula. Cuando ustedes escuchen eso de citoplasma, se refiere a todo lo que la célula tiene adentro. Entonces, adentro de la célula hay líquido intracelular, que es como si fuera la sangre de la célula. Y, pues, bueno, están todos los demás organelos ahí en sus lugares. Y la célula, pues, está protegida por esta membrana que es como si fuera su piel. Nosotros sabemos que nuestra piel, pues, no es exactamente como tal cual como la vemos, ¿no? Sabemos que si nos acercamos muy bien, donde están nuestras vellosidades, ahí tenemos poros. Y esos poros se abren cuando sudamos o se cierran cuando hace mucho frío. Y nos permiten intercambiar con el exterior. Porque cuando nosotros sudamos, el vapor se evapora en forma de gas, que es lo que a nosotros nos refresca. Y sabemos que, por ejemplo, si nos llega a caer una determinada sustancia en la piel, pues nuestra piel la puede absorber, así como cuando nos ponemos una crema humectante o algo. Entonces, nosotros sabemos que nuestra piel no es exactamente, pues, como, ahora sí que como una envoltura. Aunque sí lo es, pero permite el intercambio con el exterior, con el agua y con otros materiales. Y la membrana plasmática es lo mismo. Es como si la célula tuviera piel. Y esta piel lo que hace, pues, es intercambiar información con lo que tiene la célula adentro y el exterior. Le permite sacar sus desechos y, por ejemplo, interactuar con los... Por ejemplo, si es una célula sanguínea, le permite interactuar con los anticuerpos que tenemos en nuestro cuerpo. Para que, por ejemplo, pueda identificar a virus, bacterias y los puedan convertir. Entonces, realmente cuando ustedes escuchen membrana plasmática o membrana celular, ustedes saben que es el recubrimiento de nuestras células. ¿Ok? En general, específicamente de la célula animal. Porque si ya, por ejemplo, hablamos de una célula vegetal o una célula bacteriana, además de la membrana plasmática, ellas están recubiertas de una pared celular que la hace como un cuadradito. Pero eso solo es en las plantas y en las bacterias. En el caso de la célula animal, que es la nuestra, nuestra única protección a nivel celular es la membrana plasmática. Entonces, eso es más o menos lo que les resumí ahora. Y pues bueno, ahí dice que se encarga de mantener y delimitar lo que entra y sale de la célula. De igual forma, si todas las células bacterianas y vegetales, ahí dice que tienen una pared celular, además de su membrana plasmática. Entonces, es nada más tomar en cuenta cómo, para saber cómo funciona la membrana plasmática, la podemos comparar con nuestra piel. Ese es un ejemplo. Si nosotros hacemos una imagen de microscopía electrónica, podemos ver que la membrana plasmática, pues parecen como unas bolitas, ¿no? Esas bolitas, pues son grasas y glucoproteínas. Ellas como que se unen todas y forman, pues ahora sí, como que el sistema tegumentario de la célula. Todo lo que vemos, esos círculos que son más grandes, son azúcares y proteínas que le permiten a la célula intercambiar información con el externo. Literal es como si fuera la piel de la célula. Esa es otra imagen. Ahí nos muestran cómo las proteínas tienen poros también. Y esos poros, en este cuadrito que está como que ampliado, nos muestra que principalmente lo que se intercambia a través de ellos es oxígeno. Lo mismo que hace nuestra piel. Nuestra piel intercambia oxígeno y gases con el externo, ya sea 0,2 o oxígeno. El siguiente organelo es el retículo endoplasmático. Este es un poquito complicado de entender porque se divide en dos. Tenemos el rugoso y el liso. Entonces, realmente sus diferencias son estructurales. O sea, cuando nosotros los vemos en una figurita, solamente por la forma podemos saber cuál es el cuerpo. Entonces, nada más hay que aprender un poco cómo es que funciona cada uno. Entonces, Obed, ¿puedes leer, por favor? Nada más hasta el primer punto. ¿Hasta dónde? Hasta donde dice célula. Una red de túbulos y sacos planos y curvos encargada de transportar materiales a través de la célula. Así es. Básicamente, el retículo endoplasmático es un complejo. Se les llama complejo cuando son varias cosas unidas en una sola. Entonces, el retículo endoplasmático es un complejo que se divide en dos. El liso y el rugoso. Entonces, pero en general, tanto el liso como el rugoso tienen una sola función, que es transportar materiales a través de la célula. Entonces, Efraín, si pensamos en esa función, por ejemplo, ¿qué crees tú que hay dentro de tu cuerpo que te permita transportar ahora sí que materiales en tu interior? Así, por todo tu cuerpo. ¿Qué crees que circula por todo tu cuerpo? El sistema digestivo. Está relacionado, pero más que eso. Algo que circula por todo tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. Y que lo bombea el corazón. La sangre es penas. La sangre es penas. El retículo endoplasmático funciona más o menos como si fuera un sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio, sabemos que su órgano principal es el corazón. Entonces, el corazón lo que hace es bombear toda la sangre por el cuerpo para que esa sangre nos lleve tanto oxígeno como nutrientes. Porque, tal como dijo Efraín, todo lo que nosotros nos comemos, carbohidratos, lípidos, se asimilan en el estómago y automáticamente nuestro estómago se los da a la sangre. Entonces, la sangre lo que hace es que todos los carbohidratos, las proteínas y los lípidos para absorber los alimentos, los lleva por todo nuestro cuerpo para que nos llegue a nuestro cerebro, a nuestros músculos. Y ahora sí que la alimentación, pues, complemente nuestro desarrollo. Entonces, lo mismo es el retículo endoplasmático, es como si fuera el corazón de la célula. Y lo que hace es que todo lo que la célula tiene para nutrirse, pues, sea transportado a través de este complejo. Entonces, ahí dice que el retículo liso o endoplasmático liso es el sitio donde se produce la grasa y se almacena el calcio. Porque aunque no lo crean, la célula también produce grasa y también tiene calcio. Entonces, el calcio le sirve para su membrana plasmática, que es lo que la protege. Y, pues, la grasa es un recubrimiento necesario para la célula. Dice que el retículo endoplasmático como tal está disperso por todo el citoplasma. Habíamos visto que el citoplasma es todo lo que está dentro de la célula. Entonces, efectivamente, el retículo endoplasmático, ya sea tanto el liso como el boboso, les digo, es un complejo, pero es bastante grande dentro de la célula. Entonces, ocupa una gran parte de ella y ahora sí que es bastante visible. Ahorita les voy a mostrar una foto. Entonces, por ejemplo, tenemos al liso, que está justamente pegado al núcleo y tiene esa característica. Son como una especie de, como si fuera un laberinto, ¿no? Como sacos aplanados, pero que están como alargados. Y lo que tiene de gracioso es que tiene unos puntitos ahí pegaditos. Entonces, ahorita vamos a ver más o menos para qué sirve. En el caso del retículo endoplasmático liso, se encarga de transportar materiales de secreción y sustancias. ¿Cuáles son esas sustancias? Sustancias como, por ejemplo, el calcio, los azúcares y las grasas. Y pues, bueno, los materiales de secreción que ya no le van a servir a la célula se transportan a través de este retículo. Ahí dice, son una red de sacos aplanados presentes en células que fabrican hormonas. ¿Ok? Esa es otra función. Aquí lo vemos ya como una especie de imagen en 3D. Es más o menos eso. Después tenemos a su compañero, que es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Son esas bolitas que les comentaba. La función del retículo endoplasmático rugoso, mientras que liso se encarga de transportar materiales, el rugoso dice que produce proteínas a través de los ribosomas. Los ribosomas son esas bolitas que ustedes ven ahí pegadas. Aunque también se cuentan como organelos, la característica que tienen los ribosomas es que producen información genética, que es lo que le permite a la célula cuando se va a dividir, pues a su hija decirle, ¿sabes qué? Tú te dedicas a esto porque formas parte de, no sé, del corazón o del cerebro. Entonces, los ribosomas tienen esa información, para que cuando una célula nueva nazca, sepa exactamente lo que tiene que hacer y no sea así como que una célula cualquiera. Entonces, los ribosomas son los que tienen esa información que está en el retículo endoplasmático. ¿Ok? Nada más como descripción. Son canales igual conectados entre sí. Es igualito al liso. La única diferencia es que está rodeado con esas bolitas como asperitas, que son los ribosomas. Ahí está. Ese es tanto el liso como el rugoso. Están pegaditos los dos. Muy cerca del núcleo. Y aquí ya los podemos ver por colorcitos. Entonces, tenemos este rosadito. O ver, ¿cuál crees que es este que está en color rosa? Que está más hacia afuera. ¿El rugoso? Exactamente. ¿Y el que tiene las bolitas? El liso. Exactamente. Y nosotros ya sabemos que el liso es el que se encarga de producir proteínas gracias a los ribosomas y el ruboso se encarga del transporte de materiales. Los dos están pegaditos y ocupan casi la mayor parte de toda la célula. Y están muy pegados al núcleo. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Entonces, bueno, esta es otra imagen para que vean cómo está muy pegadito. De hecho, aquí les voy a mover para que vean. Pero, pues bueno, si lo ubicamos en la célula, la célula está aquí en blanco y negro y de color nada más está ubicado en los retículos. Justamente pegado también. El siguiente organelo es el aparato de Golgi. ¿Ok? Se parece mucho a los retículos, pero es completamente diferente y tiene otra función. ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Dice, interviene en el procesamiento y empaque de productos de secreción. Si ustedes recuerdan, el retículo endoplasmático liso era el que se encargaba de transportar materiales de desecho. O sea, lo que a la célula ya no le sirve, el retículo endoplasmático liso es el que se encarga de transportarlo. ¿A dónde lo transporta? Pues precisamente al aparato de Golgi. Entonces, el aparato de Golgi funciona como si fuera el sistema excretor de la célula. Entonces, lo que va a hacer es que va a recibir toda esa basura que ya no le sirve de su procesamiento de alimentos que vienen del retículo endoplasmático liso. El aparato de Golgi los va a empaquetar, los va a dejar muy bien acomodaditos y lo que va a hacer es que los va a sacar de la célula. Literal es como si fuera su sistema excretor. Solo que, obviamente, mucho más sencillo. Entonces, ¿qué características tienes? ¿Puedes leer, Efraín, por favor? Ay, pero desconecta tu micrófono. Sacos aplanados y recibe las cisternas del... ¿Retículo endoplasmático? ¿Retículo endoplasmático? Ah, retículo endoplasmático. Y la dosa de carbohidratos que son glucotípidos y glucoproteínas. Así es. Entonces, tal como les expliqué, el aparato de Golgi se encarga de empaquetar todo lo que ya no le va a servir a la célula para poder sacarlo. ¿De dónde va a sacar todos esos desechos? Del retículo endoplasmático. ¿Qué es lo que se va a decir? Entonces, el retículo endoplasmático dice, ay, ¿sabes qué? La célula ya juntó todos estos desechos. Toma, yo te los dejo a ti. Entonces, el retículo endoplasmático los acomoda, los empaqueta y los saca fuera de la célula. Entonces, realmente, la célula es como una maquinaria. Entonces, cada una de sus partes funciona así como... para hacer una función diferente. Para que la célula pueda funcionar correctamente. ¿Ok? Dice, compacte, distribuye las sustancias del retículo endoplasmático y los saca de la célula. Ese es su principal punto. ¿Cómo podemos ver al retículo endoplasmático en una célula? Perdón, el aparato de Golgi. Pues ahí está. Es como una especie de mancha, pero igual tiene forma de saquitos, pero que están todos aplanaditos y como compactos. Pero, pues, es muy parecido al retículo endoplasmático. Si, por ejemplo, lo ubicamos dentro de la célula, aquí está la célula en blanco y negro, en medio tenemos al núcleo, los retículos están alrededor del núcleo y arribita está el aparato de Golgi. Lo que lo caracteriza es que aunque se parezca al retículo, tiene esas bolitas que son sus compañeras, que son vesículas, se les llama. Son así como que las que le ayudan a sacar todos los materiales de desecho. Después ya vienen los ribosomas. Larisa, ¿te acuerdas dónde estaban los ribosomas? Estaban en uno de los retículos. Había un retículo endoplasmático liso y ruboso. ¿En cuál estaban los ribosomas? A ver, en el... Si no me equivoco, creo que es en el liso. No, el riboso. En el rugoso. Es en el rugoso, exactamente. Andale, ese. De hecho, a ese se le llama rugoso porque, pues, bueno, no es que tenga rugas, sino que realmente está rodeado de los ribosomas, ¿ok? Por eso se le llama rugoso. ¿Y de qué se encargan los ribosomas? No, pues ya habíamos dicho que ellos hacen proteínas. Cuando ustedes vean esa palabra síntesis de proteínas, no piensen que síntesis es un resumen. Síntesis realmente es una creación o una producción de algo. Entonces, en el caso de las cosas biológicas, cuando ustedes vean esa palabra síntesis, es que se forma algo. Entonces, los ribosomas lo que hacen es que son responsables de la síntesis de proteínas, que más bien es la creación de proteínas. De hecho, el retículo endoplasmático ruboso, si regresamos al área positiva, vamos a ver que su función es crear proteínas. ¿Cómo crean esas proteínas? A partir de los ribosomas. Ellos son los que hacen todo el trabajo. Y los ribosomas lo que tienen es que están formados por dos subunidades, que como vemos aquí en la figurita, son dos bolitas que están pegadas, una con la otra. Y justamente en medio de ellas es donde pasa todo el material genético para poder crear proteínas. Y se contiene proteínas IRM y están encargados de acoplar los aminoácidos para sintetizar proteínas. ¿Ok? Los aminoácidos realmente son como subunidades muy complejas que lo que hacen es que, pues, literal, forman a las proteínas. De hecho, por ejemplo, si ustedes han ido al gimnasio, conocen a alguien que vaya al gimnasio y de repente ven que se toman sus polvitos y te dicen, ay, ¿qué estás tomando? Y te dicen, ay, son aminoácidos. Y tú te quedas así como que, bueno, ¿qué son los aminoácidos? Pues los aminoácidos son precursores de proteínas. Cuando tú te tomas esos polvitos que son aminoácidos, lo que haces es que le estás dando a tu cuerpo los aminoácidos necesarios para crear proteínas. Y que, por ejemplo, en el caso de los que van al gimnasio, pues crear proteínas es lo que necesitan pues para que puedan hacer más masa muscular. Entonces, básicamente así funciona. Los aminoácidos son las unidades que crean las proteínas. Y estos aminoácidos, para que formen esas proteínas, necesitan del hombro y bocón. ¿Ok? Dice, es el único organelo que se encuentra en células procariontes. Eso luego vamos a ver cuál es la célula procarionte. Entonces, ahí está. Son dos. Maestro. No entendí lo único. Dice, único organelo que se encuentra en células procariontes. ¿O cuál? Sí, ese. Ok. Vamos a ver que hay dos tipos de células. ¿Ok? Las eucariontes y las procariontes. Nuestras células animales son eucariontes. ¿Por qué? Porque tienen un núcleo, tienen una membrana y tienen todos los organelos que nosotros conocemos. Y por el contrario, una célula procarionte ya es una célula que es mucho más sencilla. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de célula procarionte? Una bacteria, un virus. ¿Ok? Que aunque están formados por una sola célula, ellos como tal son un animal, ¿no? Son un organismo. Vaya. Y son mucho más sencillos. Si tú, por ejemplo, abres una bacteria, vas a ver que no tiene un núcleo, no tiene una membrana, le faltan muchas cosas que no tiene una célula. Pero por el contrario, una bacteria, pues, tiene un sistema digestivo como tal, tiene un sistema circulatorio, tiene un sistema estretor. O sea, se parece mucho a un animal. ¿Ok? Y es un organismo como tal. En cambio, nuestras células, aunque tienen casi el mismo tamaño que una bacteria, sabemos que nuestras células, pues, no son animales, sino que realmente forman a nosotros los animales. Entonces, ahí dice, es el único organelo que se encuentra en las células procariontes. O sea, que por ejemplo, si tú abres una bacteria, seguramente tú le vas a encontrar ribosomas. Lo cual es muy raro porque nosotros sabemos que los ribosomas solamente forman parte de la célula animal y de las plantas también. Entonces, eso es como que a eso se refiere. Entonces, ahí los vemos que son dos como partecitas que se unen y en medio es donde pasan los aminoácidos y después de que pasan por todo el ribosoma y ya se forma una proteína. ¿Ok? Otro organelo son los lisosomas. ¿Puedes leer o ver, por favor? Dice, funciones, metabolizar grasas, proteínas y ácidos nucleicos, mecanismo de defensa ante bacterias o elementos extraños en los glóbulos blancos, hacer desaparecer algunas células no necesarias. Así es. Vamos a ver que, por ejemplo, en nuestro cuerpo, nosotros tenemos un sistema inmunológico. Entonces, Efraín, ¿te acuerdas más o menos cómo funciona el sistema inmunológico? No, ¿cómo va a ser? Larisa, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, si pensamos en la sangre? ¿Cuál es, dentro de la sangre, cómo está interpretado nuestro sistema inmunológico? ¿Tenemos glóbulos qué? Glóbulos rojos. ¿Y qué otros? Y blancos. Y los blancos. Entonces, sabemos que los rojos pues son los que básicamente hacen nuestra sangre, ¿no? Que le dan el color rojo y todo. ¿Y los blancos? ¿Alguien se acuerda que hacen los blancos, Obed? Son los que nos protegen de las enfermedades. Los glóbulos blancos su principal función es proteger de hecho, nuestros anticuerpos y nuestro sistema inmunológico está dado por los glóbulos blancos, perdón, que también forman parte de nuestra sangre. Entonces, los lisosomas, hagan de cuenta que son como si fueran unas bolitas que están, ahora sí, que bailando por todas las células. o sea, nosotros abrimos la célula y le metemos una camarita, vamos a ver que los lisosomas están ahí como policías por todos lados. Entonces, lo que hacen es que ellos detectan cuando algo dentro de la célula no está bien. Porque, por ejemplo, si pensamos en un virus, ¿cómo funciona un virus? Por ejemplo, vamos a pensar en el COVID-19, ¿no? Está de moda. Entonces, el virus lo que hace es que una vez que ingresa en tu cuerpo se va a tu sistema respiratorio, ¿ok? Entonces, ahí en tu sistema respiratorio afecta a las células de tus pulmones, ¿ok? El virus lo que hace es que se, ahora sí, literal, se trepa en las células de tus pulmones y les inyecta su material genético. Entonces, el virus se muere, pero adentro de las células de tus pulmones está el, ahora sí que la información genética del virus. Entonces, cuando las células de tus pulmones se empiezan a dividir, porque eso pasa todo el tiempo, aunque, pues, es parte de nuestro día a día, las células de tus pulmones que se están dividiendo ya se empiezan a dividir con la información del virus. Entonces, va a llegar un momento en el que el virus va a decir, bueno, como ya estamos en muchas células, pues, nos vamos a liberar. Entonces, matan a las células de los pulmones y se empiezan a liberar. Y es cuando ya empieza la infección, ¿no? Empezamos con la tos, empezamos con la fiebre. Y así como funciona ese virus, funcionan todos los demás. La influenza, el resfriado común, es exactamente lo mismo. Y aunque son infecciones pasajeras, pues, bueno, cumplen con la misma función. Entonces, cuando un lisosoma detecta que, por ejemplo, un virus está inyectando su material genético, la función del lisosoma es ir directamente con ese material y eliminarlo, porque es algo que no forma parte dentro de la célula. ¿Ok? Entonces, la principal función de los lisosomas como tal es evitar que esa información genética extraña se divida dentro de la célula. De hecho, a veces pueden hacer que la célula muera pues para tener que matar a ese virus. Por eso a veces bajan nuestros defensas y todo, porque nuestro cuerpo está combatiendo con los lisos, con los agentes extraños. Es nuestro mecanismo de defensa. Ya nada más para terminar les voy a dar unos... Ay, no sé qué pasa. Esta es la mitocondria. La mitocondria es muy sencillo de entender, ¿no? De hecho, son los organelos que están en mayor número dentro de la célula. Creo que tenemos aproximadamente unas cuatro mitocondrias por célula. Y lo que hace la mitocondria, literal, dice ahí, responsable de la respiración celular. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es que respira una célula, no? Se le llama respiración celular, pero no es específicamente el proceso de respiración que nosotros tenemos. Absorber oxígeno y sacar dióxido de carbono. Cuando ustedes escuchan respiración celular, básicamente se refiere a la forma en la que una célula crea energía. Por ejemplo, nosotros nos comemos, por ejemplo, un pedazo de pan. Ese pedazo de pan son carbohidratos. Nuestro cuerpo lo va a degradar y esos azúcares simples que nosotros sacamos de ese alimento automáticamente van a nuestra sangre y se transportan hasta nuestro cerebro que es donde necesitamos pensar y necesitamos movernos porque nuestro cerebro controla todo. Entonces, para que eso funcione así necesitamos a la mitocondria. La mitocondria es la que procesa todos los azúcares que recibimos de los alimentos y los convierten en energía. Esa energía es lo que nosotros vamos a utilizar para poder movernos, para poder hablar, para poder pensar y esa energía es fabricada por la mitocondria. Por eso la mitocondria es uno de los organelos más importantes que tenemos en la tercera porque crean la energía a través de los alimentos. ¿Ok? No vamos a leer eso porque está muy largo pero por ejemplo nada más para que sepan dónde está. Esa es una célula animal y ahí tenemos las cuatro mitocondrias que están alrededor y superan el número a los demás organelos porque su principal función es crear en el tipo. Tiene su propio núcleo, tiene su propia membrana y tiene diferentes estructuras. ¿Ok? No vamos a verlos pero si somos vamos a saltarnos directamente a lo que es el núcleo. ¿Ok? Esto ya es de la parte de la célula vegetal. Son los plastirios que únicamente encontramos en células vegetales. Entonces lo que voy ahora es que quiero que veamos el núcleo. ¿Ok? Esto es ya no una célula vegetal. La bajuola, los entriolos, los microtúbulos, eso va a ser parte de su indiferencia. Ahí está el núcleo. Ya nada más para terminar. Ese es el núcleo celular. ¿Ok? Si nosotros pensamos en nuestro cuerpo sabemos que todo lo que nos controla a nosotros, tanto nuestros movimientos y nuestras funciones es nuestro cerebro. Entonces el núcleo es exactamente el cerebro de la célula. El aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, la mitocondria, todos esos funcionan muy bien y muy bonitos, pero ninguno de ellos es nada sin el núcleo. El núcleo es el que los controla. Y le dice tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro. Es como el jefe del equipo. Entonces el núcleo lo controla todo. Y al ser tan importante, el núcleo está rodeado de su propia membrana. ¿Ok? Tiene su propia membrana que se conoce como membrana nuclear y adentro del núcleo hay otro núcleo que se le conoce como el nucleólogo. ¿Ok? Y ese nucleólogo es muy importante porque adentro está toda la información genética que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros nos vayamos, si nosotros nos reproducimos, nuestras células sexuales tienen su propio núcleo, su propio nucleólogo y adentro de ese núcleo y nucleólogo están todas las características genéticas de nuestro núcleo. ¿Ok? Entonces ya esas mismas células cuando se recombinen con las de nuestra pareja, pues automáticamente van a unir su información y pues ahora sí que es cuando los hijos salen igual a papá, igual a mamá, porque juntan esa información que se encuentra en ese núcleo. ¿Ok? Maestro. ¿Qué más polariza? Es que hay pedazos que no es... ¿Cómo? El principio del octavo como ahora, no escucho nada. Dígale que sí, dígale que sí, ya. ¿No escuchaste lo que dije en el núcleo? ¡Cállate, Ove! No, es que no escucho por parte. Bueno, a lo mejor está fallando en internet, pero nada más les estaba diciendo que el núcleo es lo último que vamos a ver y el núcleo como tal es el organelo más importante que está en la célula porque es el que lo controla todo. Es como el cerebro de la célula. ¿Ok? Entonces, ahora sí que es como el jefe del equipo. Todo, tanto el retículo endoplasmático, la membrana nuclear, los aparatos, el aparato de Golgi, los retículos, todos están controlados por el núcleo. Por eso es que es el más importante. ¿Ok? Tiene su propia membrana. Ahí está. Y lo que le permite es transferir materiales tanto del núcleo hacia el exterior de la célula, que es el pitoplato. Entonces, les voy a compartir rápidamente lo que es la rúbrica de la tarea antes de que se nos acabe el tiempo. De todas maneras, esto se los voy a mandar a ustedes a su correo en un ratito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí dice, cuadro comparativo de los organelos celulares y diferencias entre células prokaryota y eukaryota. Nosotros no vimos específicamente cuál es lo que es una célula prokaryota y una célula eukaryota. Entonces, su siguiente tarea es investigar un poco de eso y hacer un cuadro comparativo. ¿Cómo lo hacemos? O sea, literal, hacemos un cuadro y ponemos de un lado célula eukaryota y célula prokaryota. ¿Qué estructuras tiene la célula prokaryota? ¿Cuáles tiene la eukaryota? ¿Qué funciones tiene la eukaryota? ¿Cuál la prokaryota? O sea, hacer un cuadro como de diferencias. ¿Ok? Entre la célula prokaryota y la eukaryota. ¿Y cuáles son las diferencias? Ustedes tienen diferencias tanto en sus funciones como en sus estructuras. Entonces, eso es lo que quiero que hagan con ese cuadro. ¿Ok? Lo dividen en dos y ustedes ponen pues las estructuras y las diferencias entre funciones de cada uno. ¿Ok? obviamente que tenga su portada y ya saben su hoja de referencia. Me lo mandan al correo y este... No sé si tienen alguna duda de ese talento. ¿Seguros? Ok. No, no. No me pueden preguntar pero pues es muy sencillo. Toda esa información la pueden buscar en internet y este... Y es nada más para complementar la información que vimos de la presentación. Entonces, pues si no les queda ninguna duda ahorita les comparto por el correo esta rúbrica y les mando la invitación ya de nuestra última clase que es la de mañana y ya con eso terminamos. Yo a más tardar el fin de semana ya les estoy dando su vuelta. ¿Ok? Gracias. No, de nada chicos. Gracias. Eso es nuestro... Nos vemos mañana entonces. Sí. Bye. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito.